Desde Adán, si Adán buscaba a Dios, o sea, si Adán era creyente, Adán casi rebuznaba, era nuestro abuelo, pero acababa de llegar de la animalidad. Adán, si buscó a Dios en su simpleza paleolítica, con sincero corazón, es un creyente, y si es creyente, pertenece a nuestra iglesia. Hasta el último creyente, aunque sea sintoísta o lo que quieras llamar, buscando a Dios con sincero corazón, pertenece a nuestra iglesia. Todos los creyentes constituyen la iglesia, pero los que constituyen la iglesia y no son creyentes, no constituyen la iglesia. Por tanto, somos mucho más de los que estamos, pero estamos muchos más de los que somos. Así es el cristianismo. ¿Ven cómo la estructura ahora parte siempre de aquí? Entonces, el derecho nace sobre esta realidad. ¿Y cuál es el derecho? ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es el sistema de derecho? La institución. Esta institución es la asociación de los creyentes y comprometidos en bloque como iglesia a caminar en la historia, iluminados por el Espíritu hacia lo nuevo. Esto es fundamental. Luego, una vez que nos reunimos, que formamos sociedad, los creyentes, ¿qué hacemos? Empujamos al hombre y a su historia hacia cosas siempre nuevas, porque Dios siempre es futuro. Dios siempre es futuro. Con lo cual tenemos esta primera parte, que ahora pasamos a la siguiente. Está claro que si lo fundamental es el acto de fe, que luego, como consecuencia, se estructura de alguna manera, siempre indeterminada, ¿eh? Lo que es determinado es esto. El acto de fe es insustituible. Si no crees en Dios o no le buscas, no perteneces a ninguna iglesia. Si le buscas, aunque sea desde el ángulo más negro del mundo, perteneces a la iglesia. Una vez que perteneces, nace un derecho. ¿Cuál? Un momento. Acabo de decir que los mandamientos que practicamos son del siglo XIII. ¿Cuál? Entonces, la historia es maestra. En cada momento de la historia, el derecho es diferente. Si el derecho es diferente, esto quiere decir que sin nuestro derecho, por ejemplo, sin ir a misa los domingos, la iglesia funcionó 1215 años, por ejemplo, y van a misa cuando podían o cuando querían. El derecho de la iglesia ha evolucionado a través de los siglos. Hay cosas que fueron malas, que fueron pecado y no lo son. Y hay cosas que no fueron pecado y lo son. Lo he visto tantas veces. Conducir borracho por la carretera es un pecado mortal. ¿Y en qué santo padre está? ¿Y en qué santo padre está la Seat? Hablamos de coches. Los coches son del siglo pasado y de este. Por lo tanto, no hay moral sobre los coches si no se fabrica ahora. Santo Tomás no habló de conducir ebrio o de conducir por una curva sin visibilidad y meterse por la izquierda. No habló santo Tomás de esto. No es pecado en la Edad Media conducir borrachos. No. ¿Qué conducían? El mulo. Como el mulo tenía más tino que el conductor, llegaban bien. Llegaban perfectamente. No era pecado ni conducir borrachos en aquellos tiempos. Hoy sí. Y así sucesivamente. Luego el derecho que nace es de la historia. Lo que no es histórico, también lo es peor. Lo que no es histórico, lo que no está determinado por la historia, es el acto de fe. Yo creo. Y basta. Ahora, esto engendra una iglesia que a través de los tiempos se comporta con derechos, con estatutos diferentes. Segundo. Una vez que el hombre ha hecho el acto de fe, esto engendra siempre un carisma. Todo cristiano es carismático. Esto es fundamental. O sea que cada uno nos podemos preguntar, y yo, ¿qué gracia tengo? ¿Cuál es mi gracia? Cada cual sabrá. Ahora, claro, ¿qué haces tú como cristiano? ¿Cuál es tu gracia? Impones las manos a los enfermos y a los curas. Hablas idiomas. Eres cura. Bueno, lo de cura vendrá con la jerarquía, pero ya he dicho que puede ser carismática. San Pablo habla, pues, del don de profecía. Eres profeta. Bueno, ustedes como ahora se ve, hay mucha jerarquía, pero poco carisma. El carisma más estimado de la iglesia primitiva era la profecía. ¿Y hoy? Como la iglesia ha comido a los profetas y como salga uno, lo descabezan. Hay profetas, ¿eh? Y grandes. Sí. Teresa de Calcuta, por ejemplo, es un profeta viviente. Juan XXIII fue otro profeta viviente. Hay profetas. Y de mucha categoría hoy en día. Lo que pasa es que ni ellos ni nosotros les llamamos profetas porque el oficio está desprestigiado por la jerarquía. Sí, hay que tener cuidado. Ser profeta es peligrosísimo. Claro. Lo decía Cristo. ¿A cuál de los profetas no lapidaron vuestros padres? Era lo que se dedicaban los judíos. Profeta que salía, pedrada que caía. Y sigue siendo igual. Cristo define, siempre define. ¿A cuál de los profetas no apedrearon vuestros padres? Hoy es igual, como salga un profeta le apedrean vuestros padres, ¿eh? Del papa para abajo, que son los padres, estos pegan fuerte. Bueno, digo para entender lo de la jerarquía, pero vamos al carisma. El hecho de creer en Dios, de haber hecho el acto de fe y entregados a Él, esto es carismático. Y cada uno tiene su carisma personal intransferible para edificación del cuerpo de Cristo. Claro, en la antigüedad, el don de profecía, el don de curación, el don de dar la gracia, digamos, de hacer nacer la sonrisa en el alma, etc. Era corriente. Los apóstoles ponían las manos y curaban. ¿Se acuerdan de San Pedro, estos días? Va al templo, encuentra un paralítico y le pide limosna. Y Pedro dice, yo no tengo oro ni plata. Una cosa tengo y te la voy a dar como jugando. En nombre de Cristo nazareno, levántate. Y lo juro. Pero, esto es carisma, puro carisma. Los actos de los apóstoles son más legendarios todavía. A partir de este hecho, fíjense que bien, va bien para hablar del carisma que quiero decir ahora. Dicen los actos de los apóstoles, a partir de ahora, la gente que se enteró que Pedro curaba, ¿sabéis lo que hacían? Para no molestarle, cuando tenían un tuyido, un paralítico, un ciego, lo ponían en la acera. De forma que cuando pasaba Pedro, la sombra, al rozar el enfermo, lo curase. Y los curaba. Ya es tener sombra, ¿eh? Ya quisiera uno tener sombra de esta manera. No ya la mano de Pedro. La sombra de Pedro curaba. ¿Eh? Y el pobre hombre decía, no tengo ni oro ni plata, tenía la mano de la mano. Y su sombra curaba. Hoy, los pedros de hoy, tienen mucho oro y plata, pero su sombra no cura. ¿Ven? Esa es la jerarquía. Con el carisma. Hay que tener cuidado y hay que renovar. Vamos a ello, ¿eh? Sin duda, la iglesia camina ahora hacia una inversión de términos. Pero para ello, hace falta insistir en el carisma. San Gregorio Magno murió el año 604, por tanto es viejo. Un discípulo lejano de San Benito decía, Muchos de vosotros, les decían los romanos, os quejáis de que los carismas, los dones de Dios, son propios de los primeros siglos. Y yo os quiero decir que no es verdad. Siento a San Gregorio para que ustedes analicen esta palabra. Y dice así. Los primeros siglos tenían profetas, tenían predicadores, tenían apóstoles, tenían gente carismática, que derrochaba milagros por todas partes, porque el árbol de la iglesia era muy verde, necesitaba mucha agua de riego, y esto regaba muy bien. Ahora que el árbol ha crecido, no necesita tanta agua, o el agua con que se riega, cae del cielo casi invisiblemente cuando llueve, o cuando en la noche el rocío se condensa debajo del árbol. Y esto es lo que nos pasa hoy, decía San Gregorio. Los profetas del primer momento de la iglesia, sois vosotros. ¿No es profética y carismática una madre que en silencio, educa, soporta y hace graciosos a sus hijos? ¡Ah, qué carisma! A las madres cristianas. ¿No es un carisma que el hombre cada día agobiado por el mismo trabajo al caer de la tarde vuelva a la casa con su alforja llena de su trabajo y su pan ganado con el sudor de su frente? ¿Qué profetas echáis de menos? ¿No es un carisma de Dios que los hijos dóciles, no dice drogados, los hijos dóciles, crezcan en paz en casa, acepten la autoridad de sus padres, y en silencio, largos años, preparen un futuro que todavía no es suyo? San Gregorio predicaba bien, ¿eh? No digan que no había carisma en el siglo VII. Predicaba bien San Gregorio. Y así sucesivamente. Y no es un don de Dios y un carisma que el Papa que tenéis, Gregorio VII, gobernó la iglesia desde la cama. Estuvo siempre enfermo, tenía el estómago perdido y podrido. Pero, como eran tiempos bárbaros, estoy hablando del 604, el Papa era llamado Consul Dei. Cuando había problemas, él mismo se encargaba de escribir o de mandar barcas a Cartago y traían, pues, trigo para Roma, porque los romanos lo pasaban muy mal. No es gracia de Dios que un pobre Papa enfermo como el que tenéis se preocupe de mandar al África a algunos criados para que os traigan trigo y lo comáis. No es un carisma. ¿Verdad? Que está bien dicho. Entonces, carisma es lo que hace que un cristiano sea cristiano cuando se comporta hacia el exterior. Todo cristiano es carismático. Lo que pasa es que, como están degradados, una madre de familia dice, ¿qué carisma ni ocho cuartos? Esto es un asco. Ahora has perdido de vista a tu cristiano. Esto es un carisma. Tenlo como carisma, verás cómo se iluminan las cosas. Y el niño que dice, mira, esto de EGB, tú estudia y prepara tu futuro. Y el Papa que dice, pues, cada día salir a las ocho de la mañana y volver a la tarde apenas tener tiempo para estar en casa. Es un carisma. Explótalo. O el gobernante que está gobernando y gobernando los difíciles hilos del Estado, maldita sea. No, es un carisma. Como gobernante has de gobernar. La jerarquía. El Papa. Pues, mira el peso que me ha caído. No, no tanto peso. El peso que sea lo que para mí o para el lego de mi convento es barrer la casa. Para el Papa es gobernar desde el Vaticano. Es un carisma. Y eso es fundamental. La jerarquía o es carisma o no es cristiano. Porque todo el cristianismo es carismático. Ahora, cuando la jerarquía hace de la jerarquía un poder, ha arruinado el carisma. Y Cristo se lo advirtió a los jerarcas. Habéis visto que los que gobiernan el mundo se hacen servir por sus esclavos. Vosotros no lo haréis así. Sino que el primero de vosotros, el Papa, por ejemplo, es vuestro servidor. Todo, toda jerarquía en la iglesia es el carisma del servicio. Y ya está. Toda jerarquía en la iglesia es el carisma del servicio. Por esto no hay oposición entre carisma y jerarquía. A menos que la jerarquía haga de la jerarquía un poder no carismático. Que lo sabe hacer. Que lo sabe hacer. Pero no debe hacerlo. Está claro que el día en que el Papa haga de la jerarquía, el Papa, el Obispo, el Cura, haga de la jerarquía un poder, ha dejado de pertenecer a la iglesia. Y esto, ¿por qué no se dice? Porque nunca los gobernantes atacan sus faltas, sino las de los de abajo. Claro. La jerarquía no dirá nunca, yo gobierno y gobierno mal. Esto no lo dirá. Dirá, yo gobierno. Y así como yo gobierno, está bien hecho por esto y decretará unas leyes que dirán que está bien hecho gobernar malamente como ellos gobiernan. Esto es propio de la jerarquía. Esto es jerarquía-poder. Una jerarquía-carisma dirá, yo gobierno, pero la luz que tengo me dice que gobierno mal y debo corregirme. Esto es carisma. Y esta es la situación de la iglesia. Toda jerarquía es carismática. Y al revés. Y todo carisma es una jerarquía. Porque jerarquía es un servicio. Y todo carisma está al servicio de la iglesia. Se lo he dicho en la definición. Es un don del espíritu a la persona, intransferible, para edificar el cuerpo de Cristo. El servicio de la iglesia. Luego, todo carisma es una jerarquía. La jerarquía del servicio. La facultad, la elegancia de servir a los demás. Y últimamente, con ello, la iglesia va a una degradación, como todo ser nacido, degrada. Pero esta degradación, como es carismática, es una degradación que al final, al degradarse, al decaer, señala una línea de crecimiento hacia lo nuevo. Y la esclerosis es un apuntalamiento de la iglesia. De forma es que apuntala las cosas que se degradan a fin de mantenerlas, pero a fin de que tengan tiempo al degradarse, de romperse como una fruta madura y engendrar lo que llevan dentro, el cuerpo nuevo que llevan dentro, para que a través de la degradación nazca un ser nuevo que también se degradará, pero que se mantendrá en degradación lo suficiente para que engendre un ser nuevo que a su vez se degradará. Y así sucesivamente, hasta que la historia nos conduzca a la novedad total que se llama el reino de Dios, que está en nosotros, pero que nos presentará en la eternidad. Bueno, con ello, creo que he dicho cosas que cansan mucho, esa es culpa mía, pero también he dicho cosas que alegran mucho, y esta es gracia de Dios. El carisma es aquello que tenemos todos los cristianos al tener la fe. Y este carisma no puede ser ahogado o apagado por nadie, ni por nosotros mismos. Y la visión de esta carisma, que es luz, que no se puede apagar, es una luz que nos dice que todo lo que sucede en la historia, incluso la esclerosis, la degradación, son momentos de engendro de carisma. Por tanto, si en el siglo XX nos quejamos, y nos duele tanto, una jerarquía demasiado jerárquica y poco carismática, un cristianismo demasiado de derecho y poco de fe, y unos cristianos demasiado preocupados por las seguridades del pasado y con poco ojo para los futuros que van a venir, Si nos quejamos de todo esto, es que estamos en una degradación. Pero cuando esta degradación sea tal que ya se raje, por la ranura que se abrirá en la degradación, nacerá el ser nuevo del año 2000, al cual estamos todos integrados ya. Así que, el futuro de todo esto es otro carisma, y significa que el futuro es nuestro.